Hoy vas a descubrir cómo evitar levantarte muchas veces a orinar por la noche, ya que esta es una molesta condición que interrumpe el sueño de mucha gente. Es agotador intentar descansar cada noche y verse obligado a levantarse dos, tres o hasta cuatro veces cada noche a orinar. Vas a aprender una forma sencilla de prevenir esta molesta condición, ya que sólo has de entender cómo hacerlo. Orinar por la noche tiene un nombre un poquito complicado, nicturia. Y da igual que seas hombre o mujer, que te pueda afectar igual. Imagina que la luz de advertencia del motor del coche se enciende. La luz en sí misma no es el problema, es sólo una señal de que algo está mal en el motor. Ignorar la causa y simplemente apagar la luz de advertencia no resolverá el problema. Del mismo modo, la nicturia no es un problema de la vejiga, es una señal de que algo está sucediendo en tu cuerpo. Al igual que arreglar el motor del coche requiere identificar y solucionar la causa real, deshacerte de la nicturia requiere de un cambio en tu alimentación. No sólo tomar pastillas para apagar la luz de advertencia. La nicturia provoca necesariamente falta de sueño, que conduce a fatiga durante el día y problemas con el azúcar en la sangre. Esta falta de sueño altera también tus niveles de cortisol, lo que destroza tu estado de ánimo y hace que te conviertas en el pitufo gruñón. Y puede incluso afectar a tu capacidad de concentración y memoria. Imagina que en tu cuerpo tienes una fábrica de testosterona. Con el paso de los años, la fabricación de testosterona disminuye, porque la maquinaria se vuelve menos eficiente. Sin embargo, aún tienes un arma secreta, la enzima 5-alfa reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, que es mucho más potente y que estimula el crecimiento de las células de la próstata, haciendo que ésta se haga más y más grande. Si la próstata está agrandada y lo sabes, esa puede ser la causa de tu problema de levantarte muchas veces por la noche a orinar. Si haces una búsqueda un poco más en profundidad sobre la nicturia, podrás encontrar sugerencias como infecciones urinarias, la próstata agrandada, como ya hemos visto, piedras en el riñón o simplemente que estás bebiendo demasiada agua antes de acostarte. Todos estos pueden ser la causa. Pero hay una más común, que a menudo se pasa por alto. Y son los niveles de insulina altos en la sangre. Lo que sabemos con certeza y qué claves conocemos. Primera clave. Los diabéticos casi siempre tienen problemas con la cantidad de veces que orinan por la noche. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona con diabetes tipo 2 y alguien que no padece diabetes? Pues los niveles altos de azúcar en sangre y en ocasiones los niveles altos también de insulina. Segunda clave. En un estudio relacionado con perros se vio que administrarles insulina, la cantidad de orina que producían aumentaba de manera importante y los perros comenzaban a eliminar mucha orina. Tercera clave. La insulina inhibe la producción de aldosterona en las cápsulas suprarrenales, que es la hormona responsable de retener líquidos. Al bloquear esta hormona lo que pasa es que se produce una mayor cantidad de orina. Y la cuarta clave. Las personas que padecen síndrome de vejiga hiperactiva suelen presentar además niveles altos de insulina. Sin embargo, casi nunca se pide en las analíticas los niveles de insulina en sangre. Sí que es común la analítica de niveles de azúcar en la sangre en ayunas, pero casi nunca hacen una prueba de insulina en ayunas. Y sin embargo, unos niveles altos de insulina en ayunas pueden ser indicativos de prediabetes. Y muchas personas que orinan muchas veces por la noche también padecen síndrome metabólico. El síndrome metabólico puede manifestarse con varios síntomas, como presión arterial alta, abdomen agrandado, problemas de azúcar en sangre, edema o hinchazón en las extremidades inferiores, cansancio después de comer e incapacidad de pasar mucho tiempo sin comer. Por lo tanto, la causa más probable de una alta frecuencia urinaria nocturna son unos niveles altos de insulina en sangre. ¿Y qué causa niveles altos de insulina en sangre antes de dormir? Pues la causa principal de niveles altos de insulina a la hora de irse a dormir es comer muchos hidratos de carbono para cenar, bien sea en forma de pan, como un bocadillo, pasta o arroz. Comerte un bocadillo o un plato de pasta por la noche es el principal motivo de tener altos los niveles de insulina por la noche. ¿Qué puedes hacer para aliviar la nicturia? Aquí tienes lo que puedes hacer. Es sencillo y obtendrás mejoría de forma bastante rápida. Puede que te lleve algunos días para ver los resultados, pero funcionará. Deja de comer hidratos de carbono, o sea pan, pasta, pizza o arroz por la noche. No comas nada después de las siete y media de la tarde, pero asegúrate de beber suficiente líquido durante el día, pero no por la noche antes de ir a dormir, ya que la combinación de niveles altos de insulina y exceso de agua antes de acostarse te mantendrá despierto toda la noche. Reduce tu ingesta de azúcar y carbohidratos simples durante el día, lo que se conoce como dieta low carb. ¿Qué más que una dieta? A mí me parece un estilo de vida y te ayudará a dormir toda la noche. Si buscas algún nutricionista especializado, podrá ayudarte a incorporar además el ayuno intermitente, que unido a una dieta baja en carbohidratos te ayudará a mejorar mucho los síntomas. Si sigues estos pasos verás cambios realmente asombrosos. Suscríbete para más contenido de salud y aquí puedes ver un vídeo sobre qué suplementos no debes tomar si tienes más de 50. Si has llegado hasta aquí, pon en comentarios gracias a dormir bien.